¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están? Hace un rato un muy buen amigo me mandó un mensaje en el cual me contaba que estaba comiendo en el mismo restaurante que Carlos Vela y Andrés Guardado. Evidentemente que dos seleccionados nacionales vayan a un restaurante no tiene nada de malo, sobre todo si están en su día libre, que es justamente lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque todos los entrenadores nacionales se quejan justamente de eso, de que tienen a sus jugadores muy poco tiempo y que no les pueden sacar el jugo que podrían debido a que no tienen tantos entrenamientos para poderles meter la idea táctica que tienen en la cabeza. Bueno, en el caso de Juan Carlos Osorio es todavía más grave porque es la primera toma de contacto que tiene con sus futbolistas y en lugar de aprovechar este día para ver videos, para explicarles la táctica que quiere, la posición en la que quiere que jueguen, etcétera, 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 se les da el día libre previo a un partido bravísimo como el del martes contra Honduras en San Pedro Sula, donde no se gana hace muchísimos años y donde difícilmente podemos esperar que Osorio sea el que se lleve la victoria. Yo no estoy diciendo que esté mal que le den un ratito de esparcimiento a los futbolistas, pero yo sí creo que si el entrenador nacional tiene tan poco tiempo de conocerlos y es alguien que tiene un sistema de juego tan distinto al que se venía manejando o que por lo menos intenta meter esa idea en sus futbolistas, pues habría que aprovechar cada minuto que los tienes en el país como para tratar de sacarles el máximo jugo. Después, si los jugadores no entienden a qué se juega o si no hay los resultados que se requiere, pues no nos extrañe por qué es, no, creo que la respuesta es muy clara. En México no aprendemos tiempo libre en una concentración de 10 días. ¿Tan difícil es estar encerrado, concentrado en tu trabajo, que se supone que te encanta? Nos vemos.